¡Hola! ¡Nosotros somos los Cedillos del Saltillo! ¿Y qué creen? ¿Ya nos cambiamos de escuela? ¿Y bueno, quieren verla? ¡Vamos! Uno de los salones que nos encantan es el de Creativity. ¿Quieren verlo? Otra cosa de las que nos gusta de aquí de nuestra nueva escuela es la cafetería. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!